La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas todos, usuarios y usuarias de este canal, sean bienvenidos todos y todas a su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a analizar un importantísimo texto de Rosa Luxemburgo, esa gran revolucionaria internacionalista y lo vamos a hacer a la luz del análisis del profesor Atilio Borón, quien nos va a servir hoy de orientador de este tema que consideramos de vital importancia para el estudio de los procesos que actualmente se desarrollan, sobre todo en el subcontinente latinoamericano. Para ello nos acompañan, a mi izquierda, la camarada Cira Pascual, la camarada Irene San Vicente, Carlos Rodríguez, quien les habla Luis Álvarez, e inmediatamente le damos la palabra al profesor Atilio Borón, a quien damos la bienvenida a este programa Escuela de Cuadros. Bienvenidos, profesor. Y nos gustaría que nos introdujera en el tema, con una breve semblanza, sobre Rosa Luxemburgo y la vigencia del pensamiento que está plasmado en esa obra Reforma o Revolución. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, han sido muy gentiles. La obra es uno de los textos fundamentales, ¿verdad?, de la tradición marxista. Yo creo que es uno de los textos capitales del siglo XX. En realidad, ella lo terminó de escribir casi al finalizar en el siglo XIX, pero su gran difusión se dio desde el principio del siglo XX. Y la importancia que tiene es que aborda algunos de los problemas fundamentales, de los desafíos fundamentales con que se enfrentaba el movimiento obrero, ¿verdad?, en esa nueva fase del capitalismo que era el inicio de la fase imperialista. Tenemos que recordar que los pensadores clásicos, los fundadores, Marx y Engels, vivieron en un periodo previo, llamado todavía el capitalismo liberal, competitivo, ¿verdad?, o concurrencista. Hay muchas denominaciones para esto. Pero que luego, cuando esa fase da lugar a una nueva, la fase imperialista, hay toda una serie de planteos que son muy importantes y que debían ser reexaminados a la luz de estas nuevas modificaciones. Y Rosa Luxemburgo es una de las primeras autores que hace un análisis profundo de los desafíos planteados por ese nuevo momento histórico. Interesante es que ella no solamente hace un análisis económico en este libro, sino fundamentalmente un análisis sociopolítico, un análisis social y político acerca de lo que podrían ser las nuevas condiciones de la revolución en un mundo en donde el capitalismo estaba viendo procesos de creciente concentración y centralización de capitales, formación de gigantescos monopolios, consolidación de cierto tipo de reformas sociales, ¿verdad? Y todo eso la motivó a ella a introducirse en ese debate. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque previamente a eso, muy poco tiempo antes, salió un libro que tuvo un impacto extraordinario, que era el libro de Edward Bernstein, traducido como el socialismo evolucionista, a veces en español, pero básicamente el nombre correcto era Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia. Y Bernstein tiene ahí una tesis fundamental, en donde dice, para la socialdemocracia, y cuando hablamos de socialdemocracia hay que tener en cuenta que no hablamos de lo que hoy se llama socialdemocracia, la socialdemocracia era el partido de izquierda de la clase obrera, no nos olvidemos que Lenin era miembro de la socialdemocracia rusa, igual que Trotsky lo era en su momento. Entonces, las tareas de la socialdemocracia, decía Bernstein, eran avanzar por el camino de las reformas y que lo importante era el movimiento. Él dice en ese libro una frase célebre, el movimiento es todo, el fin es nada. Y claro, ese planteo, el movimiento es todo, el fin es nada, conducía a ratificar, a la ratificación del oportunismo en que había caído la socialdemocracia alemana, es decir, el abandono de la revolución. Y lo que hace ella, y cuando hablamos de Rosa Luxemburgo, estamos hablando de una persona joven, cuando ella escribe este texto, apenas había cumplido los 28 años de edad, o sea, estamos hablando de un pensador muy joven, para meterse además con Bernstein, que Bernstein era visto por grandes contingentes del movimiento obrero mundial como uno de los dos grandes representantes de la tradición clásica del marxismo, junto con Kalkowski, ¿verdad? Solo que Bernstein además tenía un aura mucho más respetable, porque había sido exiliado durante muchos años, exiliado en Londres, sobre todo fundamentalmente con una relación de amistad muy profunda con Engels, y a la muerte de Engels en 1895, tres años después aparece Bernstein con este libro, las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia. Ante ello, reaccionan dos personales marginales al mundo de la socialdemocracia. Lenin, de Rusia, ¿verdad? Rusia era, como decir, el África Europea, ¿no es cierto? El extremo no occidental de Europa, pensamientos totalmente marginales al centro del debate. El centro del debate estaba en Alemania. Se había desplazado hacia Alemania después de qué? De la derrota de la comuna de París en 1871. Hasta 1871 el centro del debate del socialismo estaba en Francia. Con la derrota de la comuna, eso se traslada a Alemania. Entonces, cuando Bernstein sale con esta tesis que implicaba, bueno, el abandono de la revolución, nada menos. Hay dos voces que salen a cuestionar eso. Primera voz, la de Lenin, ¿verdad? Joven también, Lenin en ese momento tenía 29 años, ¿no es cierto? También marginal del este europeo. Y la segunda voz marginal es de Rosa Luxemburgo, un año más joven que Lenin, que venía de Polonia, ¿no es cierto? Y hace en dos partes este libro. La primera parte de Reforma Social o Revolución, ¿verdad? Y después la completa con una segunda parte que escribe un año después, que tuvo, digamos, así una recepción muy fría en las filas de la socialdemocracia alemana. A pesar de que ella, por razones del exilio y de sus contactos, etc., era amiga de la familia de quien era el jefe teórico de la socialdemocracia alemana y del movimiento obrero internacional, que era Karl Kautsky, ¿no es cierto? Tenía una íntima relación de amistad. Era prácticamente una hija protegida, ¿no es cierto?, por los Kautsky. Y bueno, pero cuando ella comienza a publicar estos artículos, la primera parte no se lo publican en la revista teórica de la socialdemocracia alemana, que era la Neue Zeit, los nuevos tiempos. La publica en una revistita marginal que tenía la socialdemocracia alemana en Leipzig y después ahí se publica también la segunda parte y finalmente el libro sale a escena y provoca un intenso debate, ¿no es cierto? Y a mí me pareció, y con esto cierro, que este debate acerca de reforma o revolución social es muy pertinente en el momento actual de América Latina, donde estamos viendo nosotros procesos de transformación social muy significativos que muchas veces son ninguneados, para hacer una expresión que se ha venido imponiendo en el léxico castellano contemporáneo, son ninguneados diciendo, bueno, son meros procesos reformistas. Y entonces creo que el texto de Rosa nos permite entender los alcances de lo que es un genuino reformismo, en donde plantea la tesis de que reforma y revolución no son dos polaridades separadas, sino que la reforma es un camino para avanzar hacia la revolución, si es que se dan ciertas condiciones que hacen que esa reforma trascienda la mera, ¿cómo decir?, el mero metabolismo de la sociedad capitalista y permita dar un salto hacia adelante para dejar atrás toda una etapa histórica. En otras palabras, no todas las reformas son reformistas. Hay algunas reformas que pueden llegar a ser la plataforma desde la cual se desencadena la revolución. De ahí la enorme actualidad, cuando miramos el panorama latinoamericano, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Bolivia, en Ecuador, para centralizar el análisis en esos tres países, más allá de lo que ocurrió en Cuba en su momento, la enorme actualidad que tiene esta discusión de Rosa Luxemburgo. Profesor, mire, en la parte introductoria de este texto que estamos analizando, Rosa Luxemburgo plantea muy claramente las hipótesis a partir de las cuales va a manejar todo su texto. Entonces, le voy a hacer la cita para guiarnos después a la discusión. Dice, a primera vista, el título de esta obra puede resultar sorprendente. ¿Reforma o revolución? ¿Puede la socialdemocracia estar en contra de las reformas? ¿Puede considerar como opuestos la revolución social, la transformación del orden establecido, su fin último y las reformas sociales? Por supuesto que no. Para la socialdemocracia, la lucha cotidiana para conseguir instituciones democráticas y reformas sociales que mejoren, aún dentro del orden existente, la situación de los trabajadores constituye el único camino para orientar la lucha de clases proletarias y para trabajar por el fin último, la conquista del poder político y la abolición del sistema del trabajo asalariado. Para la socialdemocracia, existe un vínculo indisodruble entre reforma y revolución. La lucha por las reformas sociales es el medio, mientras que la lucha por la revolución social es el fin. Estas son las tesis centrales que se manejan después en el libro, que en realidad eran artículos. ¿Cómo podemos, para los compañeros que nos están viendo en el programa, cómo podemos hacer esa distinción desde la visión de Rosa Luxemburgo en lo que vamos a definir reforma y revolución? Bueno, yo creo que ese es un poco el objeto de esa larga introducción, por eso quería aclarar este punto. Cuando se publicó una nueva versión de ese libro, que en realidad cuyo título exacto es Reforma Social o Revolución, y va con un signo de interrogación, nosotros hicimos una revisión incluso de la traducción del alemán, del texto alemán, porque habíamos notado algunas impurezas en las traducciones más convencionales del texto de Rosa. Esta edición nueva fue hecha por una casa editorial radicada en Buenos Aires que se llama Ediciones Luxemburg, justamente porque ellos son muy admiradores de Rosa Luxemburg, y al hacer esa nueva edición del texto de Rosa me pidieron un estudio introductorio que resultó ser un estudio bastante largo, muy detalladamente que se dedica a tratar de responder las preguntas que hacía recién la compañera. ¿Cómo distinguir eso? ¿Cómo distinguir una reforma que tiende a consolidar el sistema de una reforma que tiende a transformarlo? Bueno, yo creo que los criterios ahí son muy claros. Una reforma que tiene como objetivo la revolución es una reforma que va cambiando las condiciones objetivas y subjetivas de la gran masa de los explotados que conforman una sociedad capitalista y que les permite que vayan adquiriendo conciencia de su situación y que vayan empoderándolos, que vayan fortaleciéndolos, que vayan modificando las correlaciones de fuerza que permitan ir avanzando en la lucha contra el capital. Uno sabe si una reforma es una reforma encaminada hacia la revolución o no, para poner un ejemplo muy concreto, en la medida en que las políticas que surgen de esa reforma desmercantilizan diversos aspectos de la sociedad capitalista. Sabemos nosotros que una sociedad capitalista tiene una tendencia a mercantilizar todo. Lo que hemos visto con el auge de las ideas neoliberales, de los proyectos neoliberales, lo estamos viendo en estos días en Europa, el ajuste que se está haciendo ahora en Grecia, que se acaba de apoyar, habla de privatizar la salud, la educación, las empresas públicas, etc. Bueno, una reforma orientada hacia un proceso revolucionario lo que tiende a hacer es desprivatizar todo aquello, a desmercantilizar y transformar en derechos lo que el capitalismo transforma en mercancía. Para el capitalismo, la educación es una mercancía más, la naturaleza es una mercancía más. Entonces, una reforma que profundice el carácter de mercancía de la educación, lo que ha pasado en América Latina a lo largo de los últimos 15 años, son reformas que en realidad son contrarreformas. Son reformas que van en la dirección de consolidar a la sociedad capitalista y darle mayor estabilidad. Una reforma que recupera para la población el control del proceso educativo y que lo saca de la lógica del mercado, o que saca a la salud de la lógica del mercado, o que saca a la producción de medicamentos de la lógica del mercado, o que saca a la seguridad social de la lógica del mercado, es una reforma que va creando las condiciones para un eventual salto revolucionario. A partir de esta tesis, que es muy importante en Rosa, y es que las revoluciones rara vez, para no decir nunca, empiezan como revoluciones. Cuando uno se pone a ver la historia de las revoluciones, ¿cómo empezaron? Tomemos el caso paradigmático, la revolución rusa. ¿Cuál fue la gran consigna de Lenin cuando comienza el proceso revolucionario? A partir de abril, estalla la revolución en febrero, en abril se radicaliza. Pan, tierra y paz. Cualquier marxista dogmático hubiera dicho, bueno, esto no es una revolución, mero reformismo, ¿verdad? Todavía hoy hay gente que en América Latina cae en ese error de decir, etiquetar estos mero reformismos. ¿Pero por qué? Porque el proceso revolucionario rara vez, por no decir nunca, empieza con una consigna, vamos a construir el socialismo, vamos a hacer la revolución, vamos a dejar atrás el capitalismo. ¿Por qué? Bueno, ahí el Che Guevara nos da la respuesta, porque el capitalismo hace cinco siglos que viene formateando la cabeza de la gente. Entonces ustedes no pueden salir a decirle ya, bueno, no olvídate de cinco siglos de indoctrinación, pensemos en vamos a tomar el cielo por asalto. Empiezan así, pan, tierra y paz. ¿Cómo empieza la lucha de Fidel y del Chen Sierra Maestra? Retorno a la constitución de 1940. Retorno a la constitución liberal de 1940, que era una constitución que ofrecía cierto marco democrático. Y después, ¿qué pasa? Y después viene la dialéctica de la lucha de clases y la lucha antiimperialista. Y ahí se ve si las reformas que quieren hacer son reformas que estabilizan al sistema o que tienden a superarlo y a transformarlo. Sí, Cámara, a mí me parece importante también en términos de lo pedagógico del programa que sería importante, tal vez, puntualizar el tema de la socialdemocracia, porque ciertamente es un elemento que también lo utilizamos en la actualidad y que ciertamente no es igual a la socialdemocracia como la plantea Rosa en este momento, a la socialdemocracia actual. Y me gustaría que usted, tal vez, pudiera profundizar en ese ámbito. Claro, mira, cuando ella hablaba de socialdemocracia estaba hablando de los partidos, en realidad, socialistas y que eran objetivamente revolucionarios en sus orígenes, ¿verdad? ¿Verdad? No olvidemos que Marx y Engels tuvieron un papel fundamental en la fundación, en la creación de la primera internacional y después en la creación del partido socialdemócrata alemán. Era el partido de la clase obrera, cuyo objetivo era la revolución. Claro que ahí comenzó rápidamente un debate, ¿no es cierto? Ahí está toda la crítica de Marx al programa de Gota, de la socialdemocracia alemana, pero esa socialdemocracia entra en lo que Lenin llamó en un momento determinado su bancarrota en 1914. ¿Cuándo? ¿Qué significó eso? Una socialdemocracia que en un contexto como el de la Primera Guerra Mundial, en lugar de convocar a los obreros a volver las armas contra las burguesías que los mandaban al matadero, se encolumnan chauvinísticamente detrás de sus burguesías, abandonan la revolución y salen a defender, ¿verdad? El país de sus burguesías. Entonces, lo que vemos a partir de 1914 es una socialdemocracia que se adapta por completo al capitalismo, que abandona el ideal revolucionario, que deja de ser un partido de la clase obrera, que deja de ser un partido anticapitalista, como lo fue en sus orígenes. Y por eso lo vemos hoy, el remate final de la socialdemocracia, ahora avanzado ya en la primera década del siglo XXI, es Zapatero, ¿no es cierto? En España es Papandreu, en Grecia, que acaba de apoyar un programa de ajuste del más ortodoxo estilo en el neoliberal, el gobierno de Sócrates en Portugal, que fue derrotado por una derecha más derechista todavía que la del gobierno socialdemócrata, y termina la socialdemocracia siendo el agente, el agente del pensamiento y de las políticas neoliberales en la fase del capitalismo globalizado. Por eso, socialdemocracia ha venido a ser una especie de caracterización de una fuerza política conservadora al servicio de los grandes intereses de los monopolios que dominan la economía mundial. Profesor, también podríamos decir quizás que ya es en el tiempo de Rosa Luxemburgo y de Lenin que se vislumbra una tendencia. Lógicamente, como usted ya planteó, el texto de Rosa es una crítica a las tesis reformistas y gradualistas de Bernstein, y en general una tendencia muy fuerte dentro del PSD, del Partido Socialdemócrata alemán de aquel entonces. Entonces, si pudiésemos tocar un poquito concretamente lo que son las tesis de adaptabilidad del capitalismo que examina Rosa Luxemburgo en su texto porque, por ejemplo, toma el crédito como un medio de adaptación del capitalismo, también los truces o los carteles como otro medio de agudización del capitalismo. En realidad, ella dice que estos medios de adaptación incrementan las contradicciones dentro del capitalismo. Ahora, realmente sabemos que es así, pero quizás también podemos ver que la temporalidad en cuanto a la subsistencia del capitalismo en sí, desde el momento de Rosa hasta ahora, también podemos plantearnos allá, digamos, una cierta perspectiva que, lógicamente, Rosa no podía tener. Pero la vigencia plena en relación a su perspectiva, tomando la economía, la crítica de la economía política como un eje fundamental para el examen de la realidad, un análisis teórico de la realidad. Claro, lo que ella plantea es, sale al encuentro de las tesis de Bernstein que decían de que, bueno, el capitalismo había demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación, ¿verdad? Y una adaptabilidad que, evidentemente, tenía. Marx y Engels lo habían señalado ya en los primeros escritos, ¿verdad? No era un sistema rígido como el orden feudal. El orden feudal era un orden que, en cuanto fue golpeado fuertemente, se derrumbó. El capitalismo ha demostrado tener una enorme capacidad de sobrevivir a las crisis. En este momento está en una crisis que es la más grave de su historia. Vamos a ver cómo sale de ella. ¿Verdad? Si es que sale. Por ahí no sale. No sabemos. Los desafíos son muy grandes y la crisis recién ha empezado, lleva apenas tres años y vemos cómo sigue profundizándose. Pero lo que decía Bernstein era que, bueno, con el crédito, las tendencias a la pauperización y a la polarización social, las tendencias hacia el empobrecimiento de camadas sociales cada vez mayores, se ponía a fin. Lo que ella dice, no. Que realmente lo que hace el crédito es posponer el proceso de pauperización, posponer la polarización social, pero a un costo, agravándola. Cada día es más fuerte. Y eso lo estamos viendo además en la historia latinoamericana. ¿Quiénes están en estos días en las calles, por ejemplo, en América Latina? Están en Chile los jóvenes. ¿Verdad? ¿Y qué características tiene la sociedad chilena? Que es la sociedad en donde el crédito se ha difundido mucho más que en cualquier otra sociedad de la región, con excepción de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como respuesta ante las políticas de privatización de la educación que impuso el gobierno militar y que profundizó el gobierno de la concertación, un gobierno socialdemócrata, para ir a tu comentario, la respuesta que hubo para aquellos que tenían que pagar una educación que antes era gratuita era endeudarse, tomar un crédito. Un crédito que ha sido y es un enorme negocio para los grandes bancos. Entonces, ¿contra qué están protestando esos jóvenes en las calles de Santiago, de Valparaíso, las principales ciudades de Chile? Contra el hecho de que ese nivel de endeudamiento los esclaviza de por vida. Que para estudiar y para terminar su formación universitaria, esa gente tiene que endeudarse durante 15 o 20 años. O sea, que la mitad de lo que le queda de vida útil una vez que se gradúen, por lo menos, tiene que dedicarse a pagar a los bancos. Y esto es lo que dice muy bien Rosa Luxemburgo acá. El crédito lo que hace es que es un paliativo. En un momento determinado permite que esa tendencia a la desposesión, a la pauperización sea controlada. Pero dura poco, no dura mucho. ¿Verdad? Y ahí está, entonces, cómo reaparecen esas protestas. Lo mismo que incluso en los Estados Unidos la protesta de aquellos que han perdido sus casas o que están viendo sus casas a punto de caer víctimas de una ejecución hipotecaria porque no han podido pagar el crédito hipotecario. Entonces, el crédito no resuelve y no resuelve por una razón muy simple, porque el crédito no crea riqueza. ¿Verdad? El crédito no es que transfiere a los pobres parte de la riqueza a los ricos, todo lo contrario. Los endeuda todavía más. En México hay una expresión muy linda, los en droga se dice en México, ¿no? Es muy interesante. Los en droga, quedan endrogados, ¿verdad? Así se dice en México. ¿Por qué? Bueno, porque quedan absolutamente adictos a ese crédito que para volver a pagarlo tienen que volver a endeudarse más, más y más. Lo que dice Rosa, esto no puede ir hasta el infinito, hay un punto en que se corta. Por eso dice, sí, es un mecanismo de adaptación, lo mismo que la concentración monopólica. Evidentemente, tú dejas de lado pequeños capitales, absorbes las pymes, destruyes la pequeña burguesía. Bueno, pero ¿y luego? ¿Qué pasa? ¿Quién va a consumir? ¿Quién va a consumir? Capitalismo necesita realizar su capital. La realización del capital supone que hay un patrón de consumo que puede ser accesible para sectores muy amplios de la población, nunca para todos, siempre hay un pequeño sector que queda al margen. Pero acá los que están quedando al margen ya pasan a ser sectores muy significativos. Caso de algunos países europeos, el otro día hicimos una entrevista con la gente que estaba, los acampados que estaban en Granada, ¿no es cierto? Muy interesante, los que nos decía uno de ellos, nos llaman mil euristas, ojalá que fuéramos mil euristas, somos 600 euristas, ¿verdad? Ganamos 600 euros al mes y en este país con eso no haces absolutamente nada. Bueno, esto demuestra entonces los límites, claro, tenían crédito y ahora todo eso se cortó, entonces no hay tal cosa como ese mecanismo de adaptación. El punto que redondeo con esta cosita, ella señala un asunto también que dice, bueno, el militarismo tampoco es solución y ahí es donde creo que es el punto más objetable para lo de Rosa Luxemburgo, ¿por qué? Claro, ella no pudo ver esto, ahora nosotros tenemos un siglo de ventaja y lo vemos claramente, porque el militarismo sí ha sido, ¿verdad? el respirador artificial de la economía norteamericana, ¿no es cierto? Y buena parte de los países capitalistas hoy mantienen un ritmo de actividad económica en función del gasto de su industria militar. Hoy en día el complejo militar industrial en los Estados Unidos es un componente decisivo, un componente absolutamente decisivo de la viabilidad del capitalismo norteamericano. También con límites, ¿durante cuánto tiempo? Claro, porque cada vez están dedicados más al gasto militar y menos a la producción civil y eso va a generar contradicciones que en un plazo no muy largo van a estallar y ya están empezando a estallar. Bueno, profesor, ahorita vamos a ir a un corte pero quería dejar ahí una pregunta al aire y es sobre el mito negativo de Rosa Luxemburgo, ¿no? Se le llama espontaneísta, revista, aventurera, pero ya adentrándonos en el texto vemos que sus aportes tienen plena vigencia no solamente esta cuestión de reforma o revolución pero también trata la cuestión de democracia, algo que tiene plena vigencia aquí en América Latina y la economía política desde luego. Entonces, ver brevemente al regreso este mito negativo del luxemburguismo y también allí una pregunta que yo tendría personalmente es si allí incide una suerte de machismo dentro de los partidos socialdemócratas y posteriormente dentro de algunos partidos revolucionarios, ¿por qué vemos esta tendencia a desechar la propuesta de Rosa Luxemburgo cuando vemos leyendo el texto que tiene mucha importancia? Camaradas, estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando un texto de Rosa Luxemburgo, Reforma o Revolución, ya volvemos. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros y el día de hoy con el profesor Atilio Borón estamos trabajando un texto de Rosa Luxemburgo que se llama Reforma o Revolución. Antes del corte le preguntábamos al profesor sobre el mito negativo de Rosa Luxemburgo. Si nos puede trabajar un poquito ese tema. Sí, sí, ahí hubo lamentablemente tú sabes que ella fue una figura muy heterodoxa, ¿verdad? Porque para la socialdemocracia alemana era realmente una aventurera, ¿verdad? y para el estalinismo. Una vez que se consolida como sistema sus enseñanzas eran enseñanzas absolutamente prohibitivas. ¿Por qué? Porque, bueno, ella era una persona que tenía una gran desconfianza, lo cual no quiere decir que rechazaba al partido político, pero tenía una gran desconfianza de las organizaciones burocráticas que se desarrollaban en el seno de los partidos obreros. y por lo tanto eso era, imagínate, absolutamente inaceptable para el leninismo que consideraba el leninismo entendido, digamos, por Stalin, ¿no? O sea, la muerte a la muerte de Lenin consideraba que la misión directiva del partido y la omnisciencia del partido estaba más allá de cualquier crítica. Por eso su obra no fue prácticamente nunca publicada en la Unión Soviética y tampoco fue publicada en su integridad en la República Democrática Alemana, cosa que yo pude comprobar personalmente. ¿De qué la acusaban? Culto a la espontaneidad, culto al espontaneísmo. Le decían de alguna manera que ella era partidaria de la mera expresión de los instintos de rebeldía de los sectores obreros, ¿verdad? Que esos instintos realmente no garantizaban, no tenían como fruto acción revolucionaria y que sin un partido guía, sin una vanguardia omnisciente, esos impulsos revolucionarios estaban condenados al fracaso. Lo que decía Rosa Luxemburgo era otra cosa, esto fue una artimaña para marginarla, para clausurar el debate. Lo que ella decía era que ese impulso espontáneo era un componente fundamental de cualquier proceso revolucionario, que una revolución no se decidía en un comité central o en un buro político estableciendo así una resolución y que con eso se movilizaban las masas en la calle. Ella lo que decía era que lo que había que hacer era juntar ese impulso a la rebelión, esa resistencia ante la opresión, ¿no es cierto?, que sentían los trabajadores y los explotados de todo el mundo con una forma de organización flexible y eso era lo que no existía. La socialdemocracia alemana no tenía esa fórmula, era sumamente rígida, no aceptaba el debate interno, pero va a estar de que este libro no lo pudo publicar ella dentro de lo que era la revista teórica la socialdemocracia alemana y tampoco lo aceptó el stalinismo. Ahora, fíjate, esto sería un tema muy largo, pero lo sintetizo de esta manera, cuando muere ella, Rosa Luxemburgo, enero del 19, ¿verdad?, Lenin escribe una nota, un obituario, ¿no es cierto?, una nota necrológica en donde, bueno, la exalta, dice que era una personalidad extraordinaria, era clarividente, que había acertado en muchas cosas, que se había equivocado en algunas otras, se había equivocado en el tema de las nacionalidades, se había equivocado en cierto catastrofismo del análisis económico del imperialismo, que Lenin decía que era equivocado, pero en ningún momento Lenin le achaca la acusación de espontaneísta, de ninguna manera, pero bueno, eso de alguna manera quedó ahí, ¿no es cierto?, como una marca y que luego se profundizó cuando le dijeron que también ella tenía una propensión al aventurerismo revolucionario, cuando era precisamente era sumamente cuidadosa y sabía muy bien que las revoluciones no podían ser producto de la improvisación. Profesor, hay una, bueno, regresando al siglo XXI, hay un tema que parece todavía muy en discusión, muy presente, que en realidad es un tema viejo, pero que sigue muy presente, analizar los conceptos planteados por Rosa Luxemburgo en espacios y contemporaneidades disímiles, en políticas, en general, en el ámbito político y social. Analizar esto, por ejemplo, en el caso de México y Colombia, no sería lo mismo analizarlo en el caso, por ejemplo, de Bolivia y Venezuela, donde hay gobiernos progresistas totalmente, podemos criticarlos de todo lo contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en países como los que vamos a mencionar, que es México y Colombia. Claro, bueno, no, creo que el caso de México y Colombia son países en donde lo que estamos viendo son procesos de contrarrevolución, hay un reformismo contrarrevolucionario, cuando por ejemplo hace menos de un año el presidente Calderón en México procedió a despedir de la noche a la mañana casi 40.000 trabajadores de la empresa de luz y fuerza del Distrito Federal de México, estamos hablando de un proceso, de una reforma neoliberal totalmente contrarrevolucionaria, cuando Uribe y Santos en Colombia avanzan con los programas de la mal llamada seguridad democrática en Colombia, lo que están haciendo es privatizando el ejercicio de la violencia y confiándoselo básicamente a sectores paramilitares, ese es un tipo de reformismo que claramente lo que hace es fortalecer el sistema, robustecerlo supuestamente, ¿no es cierto?, a partir de concentrar el poder político económico en manos de los sectores dominantes, el proceso es completamente diferente en países como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, porque son países donde está habiendo una serie de reformas muy muy importantes, yo estaba mirando un dato, así estudiando un poquito algunas cuestiones de la evolución política de Venezuela, en el año 98, ¿verdad?, en este país, el 20% de la población que estaba en condiciones de votar porque tenían más de 18 años no votaba, ¿verdad?, no estaba inscripto en los padrones electorales, era un quinto de la población adulta venezolana permanecía en silencio en los procesos electorales de este país, en la última elección del 2010, esa cifra se redujo a lo que es estadísticamente imposible de bajar 4%, ¿verdad?, o sea que se produjo un fenomenal proceso de ampliación de la base política del Estado venezolano, entonces ahí tenés un caso muy concreto de una reforma que va avanzando en una dirección de modificar a favor de las clases populares la correlación de fuerzas que existe en este país, lo contrario es lo que ha venido ocurriendo en México o en Colombia para poner casos muy puntuales o el caso de Honduras más recientemente. Tenía una pregunta, bueno, quería mencionar también en cuanto a la cuestión del compromiso de Rosa que ella fue un miembro leal del partido socialdemócrata y que solamente fue en la última etapa de su vida que lo dejó, entonces ella tenía un compromiso al fin y al cabo con el partido, con el partido que era el partido revolucionario en aquel momento, por lo tanto eso también digamos que desdice a aquellos que dicen que ella era espontaneísta. Bueno, el libro tiene dos partes, la primera parte es antes del Congreso de Stuttgart, la segunda parte es después del Congreso de Stuttgart. Digamos que hay un cambio en, digamos, no en general en lo que está diciendo pero en cuanto a cómo entiende ella el panorama de la socialdemocracia. Hay dos puntos fundamentales que ella digamos critica en cuanto al oportunismo que se está delineando que es la negación de la teoría de valor y también una posición antidialéctica. Una posición antidialéctica por lo tanto metafísica que no ve la totalidad de los hechos del panorama político social económico sino que lo ve parcelado. También hay otra cuestión que ella define como bueno que se define que se va definiendo como una crítica al reformismo que es la negación de la importancia de la lucha teórica. Entonces ¿cuál es la vigencia de estas críticas que asume Rosa Luxemburgo en relación a nuestro panorama actual pero digamos enriquecido por su visión? sabemos por ejemplo que incluso hay marxistas que niegan la teoría del valor hoy día y hay muchas posiciones antidialécticas como podría ser Negri o bueno entonces si nos puede tomar por allí un poquito la discusión. Bueno mira yo diría en relación a la ley del valor uno lo que puede discutir hoy en día es si el concepto de proletariado sigue teniendo exactamente las mismas características morfológicas que tenía en la segunda mitad del siglo XIX cuando Marx elabora su teoría su teoría de la explotación que está sintetizada de una manera extraordinaria en el capital evidentemente que hoy la condición del proletariado ha adquirido características que eran impensadas en la época de Marx que tienen que ver con qué con el hecho de que las relaciones capitalistas de producción se han expandido por todo el mundo y que de alguna manera quienes están sometidos a la ley del valor desde el punto de vista de su inserción en los procesos de creación de riqueza abarca un conjunto enormemente más grande del que existía en la época de Marx y a través de mecanismos directos e indirectos porque este proceso de creación del valor tiene hoy características que no son exactamente iguales a las que había hace 150 años en la Inglaterra manchesteriana como se suele decir por lo tanto aquellos que nieguen la teoría del valor deberían demostrar que hoy ya no hay más explotación capitalista el peso de la prueba está en su campo no en el nuestro ellos tienen que decir bueno ya se acabó la explotación capitalista si ellos logran demostrar eso de que ya no hay explotación del capital en relación al trabajo bueno ahí podemos entonces abrir una discusión acerca de una nueva teorización del valor pero mientras se verifique como se está verificando a diario no solamente en América Latina con rasgos brutales sino ya mismo en Europa en el corazón del capitalismo no es cierto como se produce esa explotación como esquilman a los trabajadores como los priman de sus derechos como les recortan los salarios les reducen los beneficios sociales le prolongan la edad de la jubilación si alguien demuestra que todo eso no significa que ya no hay más explotación ahí estaríamos en la necesidad de elaborar una nueva teoría hasta ahora hasta ahora los datos no le permiten eso de manera tal que creo que ella hace muy bien en reafirmar eso es decir la expansión de las relaciones capitalistas inevitablemente significan la expansión de la explotación sobre sectores cada vez más amplios de la humanidad y eso es lo que pasa en este momento por eso es que hoy es la primera crisis mundial del capitalismo cuando se dice ya hubo otras crisis mundiales no esta es la primera crisis mundial ¿por qué? porque la crisis del 29 que es la anterior una crisis que pasó desapercibida en la Unión Soviética pasó desapercibida en China China estaba todavía sumergida en el mundo del feudalismo más bestial lo mismo que la India ¿verdad? en cambio hoy 80 años después de aquella crisis todo el mundo está subsumido bajo la lógica del capital por eso es la primera crisis mundial por eso la salida no es tan fácil porque la salida del 29 30 ¿verdad? era una salida mediante la expansión del capitalismo hacia nuevas regiones hoy en día no hay nuevas regiones más donde ir entonces ¿qué es lo que mercantilizan? la salud la educación la seguridad social las cárceles todo aquello bueno ese es un punto el otro punto que tiene que ver con el pensamiento dialéctico esto es muy importante el abandono del pensamiento dialéctico o la mofa que hacen del pensamiento dialéctico autores como Harry Negri es un rasgo absolutamente suicida que va en contra de cualquier perspectiva de emancipación humana porque la única manera como tú puedes realmente entender un proceso de emancipación es si los sujetos que lo van a hacer que no somos nosotros los intelectuales podemos acompañar pero los sujetos que están en la calle en la lucha nosotros podemos estar también pero bajo otra condición conciben el mundo que existe hoy como un mundo que puede ser superado y que puede ser negado es decir tienen una visión dialéctica de la realidad si no tienen esa visión dialéctica de la realidad que les abre la puerta a la creatividad a la innovación al desarrollo no hay posibilidad de transformación social si ustedes colocan una persona la cierran con cuatro llaves bajo cuatro paredes sin ventana y dicen miren por acá no hay salida y al cabo de un tiempo esa persona se convence no va a luchar para salir si ve una rendija va a luchar el pensamiento dialéctico abre esa rendija mediante la cual entra un rayo de luz que hace que los explotados de este mundo se lancen a la lucha por eso cuando Harry Negri se mofan de la dialéctica realmente están declarando su abandono total de cualquier perspectiva revolucionaria y eso se ha visto en varios de las intervenciones teóricas posteriores de estos autores en donde por ejemplo han llegado al extremo de decir de que ya no se puede hablar más de imperialismo bueno esto es a causa de una falta de una visión dialéctica a la realidad en donde el imperialismo de hoy evidentemente tiene mecanismos distintos a los que había hace un siglo pero sigue siendo más imperialista que antes el imperialismo norteamericano hoy comienzos del siglo XXI es mucho más agresivo mucho más melicoso mucho más explotativo de lo que era hace 50 años atrás ha cambiado un poco la morfología pero en el fondo sigue habiendo un sistema que funciona de esa manera mediante la succión la rapiña de las riquezas de este continente y para enfrentar eso se requiere un pensamiento dialéctico que permita entender que junto con la profundización del capitalismo producido por esas políticas se produce también la resistencia el rechazo y la rebeldía en cambio si uno carece de ese pensamiento dialéctico que nos obliga a ver la lucha de los contrarios y es lo que Berzen no veía por eso Rosa Luxemburgo lo critica muy bien dice Berzen tiene una visión absolutamente lineal de la historia Lenin dice lo mismo Lenin dice algo bastante gracioso dice el camarada Bernstein piensa que llegar a la revolución social es algo tan nítido y tan pulcro como cuando uno llega a la estación final de un tren suizo y dice bueno hemos llegado a la estación revolución social todo el mundo abajo no es así la historia la historia es mucho más compleja pero para eso hay que tener una perspectiva dialéctica que ella recupera como algo fundamental en la conciencia de los sectores explotados hay otro concepto que también parece muy importante muy vigente ¿cuál es la discusión justamente en el concepto de imperialismo entre bueno los dos principales exponentes de este punto que es Lenin y Ross? bueno ahí no es un tema que ella aborde en este libro en este libro aborda muy muy poquito muy al pasar es un texto no te olvides que este es un texto de exactamente fines del siglo XIX principio del XX y en donde los estudios de Rosa Luxemburgo sobre el imperialismo se irían a producir prácticamente después de la primera guerra mundial yo creo que básicamente lo que hay como diferencia dando un trazo muy muy grueso es una excesiva confianza que Rosa Luxemburgo tenía en las tendencias hacia la catástrofe de la economía capitalista en la medida decía ella en que se agotaran los espacios exteriores que permitían incorporar nuevas y nuevas regiones a la dinámica del capital por eso para ella la existencia de un mundo subdesarrollado era una garantía de que el capitalismo podía avanzar en la solución de sus crisis ahora cuando ese mundo subdesarrollado fuera al alcance de las relaciones capitalistas que sigue siendo subdesarrollado pero ahora incorporado al capitalismo como se incorporó toda América Latina como se incorporó África la gran pregunta que queda por ver es si ahora se están dando las condiciones para que la predicción de Rosa Luxemburgo sea cierta o no Lenin tenía razón cuando hace un siglo dijo no hoy el capitalismo tiene enormes posibilidades de sobrevivir y esta tesis es una tesis que realmente no tiene condiciones de viabilidad en aquella época pero hoy yo estoy seguro de que un siglo después Lenin repensaría eso porque estamos viendo que hay límites geográficos y ecológicos a la expansión del capital profe otro de los puntos que se toca es el tema de la democracia ¿no? fundamental digamos que en su exposición comprendemos que hay dos posiciones una dialéctica en relación a la democracia y otra positivista que sería la de Bernstein en la cual se ensalza se le da gran importancia a la democracia en cualquier formación y precisamente hay una cita allí que dice la democracia se encuentra en las formaciones sociales más diversas en las sociedades comunistas primitivas en los estados esclavistas de la antigüedad y en las comunas urbanas medievales y más adelante dice el progreso ininterrumpido de la democracia que tanto nuestro que tanto quería nuestro revisionismo como el liberalismo burgués consideran a la democracia como la ley fundamental de la historia humana más adelante ella dice que bueno realmente para la burguesía la democracia es algo que toma o desecha dependiendo de lo que le interesa como podemos ver por la historia latinoamericana de los años 60-70 donde hubieron tantas dictaduras incluso ahorita en el golpe de estado hace un par de años en Honduras entonces si podemos si nos puede presentar esa visión dialéctica de la democracia también en un contexto el nuestro donde por la vía democrática se han dado grandes avances pero también incluso en nuestro contexto a veces se puede ver digamos una carencia de comprensión de los límites de un proceso democrático y de la reversibilidad de los procesos democráticos yo creo que lo que Rosa está ahí debatiendo es con las tesis liberales optimistas de que la democracia era un avance ininterrumpido verdad cosa que está desmentido por los procesos históricos los procesos históricos no solamente en América Latina también en el mundo desarrollado demuestran que hay más bien movimientos pendulares de avance y de retrocesos democráticos digo país como Estados Unidos hoy es un país menos democrático de lo que era en la década de los 60 eso lo dicen cualquier analista de la situación política de los Estados Unidos recorte de los derechos civiles recorte de derechos económicos a menos que se conciba la democracia como el simple ejercicio del derecho electoral que eso es una definición absolutamente cuestionable de democracia ¿verdad? democracia implica la plena expansión de la ciudadanía implica autogobierno de la sociedad por lo tanto los avances democráticos son tolerados en la medida en que haya una correlación de fuerza favorable a los sectores populares que quieren la democracia digámoslo claramente la burguesía nunca quiso la democracia nunca y si alguien tiene dudas a eso que busque nos demuestre y traigamos acá este programa en el futuro cuál es el gran teórico del pensamiento liberal que desarrolló una teoría de la democracia no hay el liberalismo desarrolló una teoría de carácter individualista de defensa de los intereses de los individuos frente al Estado pero no hay autores del liberalismo que hayan desarrollado una teoría de la democracia para ello la democracia fue bueno una mala noticia a la que tuvieron que asimilarse pero ¿cómo lo hicieron? bueno reduciendo los alcances reales de la democracia transformándola en un mero mecanismo un mero ritual cada dos años tres años puedes votar y por lo tanto esto es democracia y de esa manera se desnaturalizó el concepto de la democracia pero aún así aún esos avances tan modestos en América Latina dieron lugar a feroces contrarrevoluciones no nos olvidemos la década de los 60 una década de gran expansión democrática que se interrumpe en el 64 en Brasil en el 66 en la Argentina en el 73 en Chile en el 73 en Uruguay es decir estamos en presencia de avances y retrocesos ¿y de qué depende eso? la correlación de fuerzas correlación nacional e internacional acá lo estamos viendo Venezuela Venezuela es víctima de un ataque internacional al proceso de democratización que ha venido teniendo lugar en este país no solamente juegan actores internos juegan actores externos y fundamentalmente juegan los Estados Unidos en un papel muy muy importante en detener los avances de la democracia en todos nuestros países ¿por qué? porque bueno para los Estados Unidos como centro del poder imperial conviene tener dictaduras amigas cómplices favorables a sus intereses y no procesos genuinamente democráticos que a la larga van a enfrentarse con las exacciones y con las políticas de saqueo promovidas por el imperialismo por eso tanto en la teoría como en la práctica no hay un avance irrefrenable hacia la democracia en la medida en que no hay una modificación de las relaciones de fuerza a favor de los sectores populares que son los que han impulsado en América Latina en Europa y ahí donde hubo democracia el proceso de democratización vamos a ver Bernstein plantea en el texto y esa ya será la última intervención plantea en el texto que el medio es todo y el fin es nada para nosotros el fin es el comunismo plantearlo como plantearlo muy rápidamente desde el final del programa yo diría que hay que plantearlo desde el punto de vista de que primero para lograr esa situación es necesario tomar el poder y digo esto como algo muy importante porque en la izquierda latinoamericana ha ganado predicamento o toda una visión que dice que para cambiar el mundo no necesitas tomar el poder ya a eso se refiere claramente Rosa Luxemburgo cuando decía cómo va a ser posible que para la más importante transformación en la historia de la humanidad que nunca se produjo salvo las experiencias de la comuna de París 72 días y la experiencia digamos en su época de la Unión Soviética que recién empezaba cómo va a ser posible eso sin tomar el poder eso sigue siendo válido hoy si no hay toma del poder no hay y en segundo lugar esa toma del poder tiene que estar encaminada a la creación de una nueva sociedad el comunismo es de verdad no una estación final esto lo dicen Marx y Engels en la ideología alemana sino que es un estado una situación de permanente crítica autocrítica y progreso a partir de esa revisión del estado de cosas existentes o sea no hay que decir por lo tanto hay un ideal de la sociedad comunista que responde a este paradigma sino que comunismo se construye mediante un proceso de reformismo permanente reformismo en el sentido progresivo del término que conduzca a qué cosa a la buena vida el sumac causai de los pueblos originarios de nuestra América que conduzca al autogobierno de los productores que conduzca hacia la desaparición de la forma mercancía como forma fetichizada que caracteriza toda la vida social en las sociedades capitalistas y que produce la alienación de la sociedad y la alienación de la humanidad bueno y con estas reflexiones del profesor Atilio Borón hemos llegado al final de su programa Escuela de Cuadro por el día de hoy agradecemos al profesor Atilio por por esta por estos aportes al debate en el contexto de la revolución bolivariana agradecemos a Cira a Ireri a Carlos a ustedes usuarios de usuarios agradecemos la sintonía y el material del profesor Atilio pueden bajarlo a través de su página web que es www.atilioborón.com y también en la biblioteca virtual de CLACSO www.clacso.org que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales para su contacto con Escuela de Cuadro a través de nuestro correo electrónico escuelacuadro arroba gmail.com y este video pueden bajarlo a través de la página de katiatv.org agradecemos todos la sintonía y nos despedimos hasta un próximo espacio de Escuela de Cuadro hasta la victoria siempre venceremos Nosotros queremos construir el socialismo nos hemos declarado partidarios de los que nos estamos en el sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado todo lo que usamos Juan nos Gracias por ver el video.